Esto es el momento, Jowell y Rande WI Records, Live Music, White Lion Baby yo estoy por ahí, caminando con mi amigo por la calle en Medellín Yo, sorprendido con la seda porque es bella así Mañado el sudor, así la calor y fella Y la vi, caminando con mi dama, mi mamá y la vi Mi peso sura dama, mi mamá y la vi Caminando con mi dama, mi mamá y la vi Mi peso sura dama, mi mamá y la vi Tu belleza me lleva a la locura, contigo yo quiero ver las estrellas Celebrarlo con una botella, dale mami Y la vi, caminando con mi dama, mi mamá y la vi Mi peso sura dama, mi mamá y la vi Y la vi, caminando con mi dama, mi mamá y la vi Mi peso sura dama, mi mamá y la vi Barranquilla, 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 Barranquilla Bogotá, 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 Bogotá Medica, 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 Medica Buenaventura, 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 Buenaventura ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!